Yo soy el mismo cantante de la suegra vagabunda Dema que salió al mercado y se convirtió en locura Hoy traigo nueva canción con bastante envergadura Ahora le toca a los suegros, miren que sinvergüenzura Miren que sinvergüenzura, mi suegro siempre me llama Para darme una lectura, para darme una lectura Me dice sinceramente sin fomentar tanta bulla En la música llanera Usted es una gran figura Si yo fuera una mujer esta noche fuera suya Porque usted en el escenario Tiene gran investidura Cualquiera se vuelve loco cuando mira su estatura Como a 900 metros Se le da un rollo de cabulla Y parece que es más largo que la sotana de un cura Quisiera que fuera mío pa' sacarle pulitura Darle besitos y abrazos como un niñito de cuna Yo dije pa' mis adentro, con razón cayó la lluvia Este viejo si no es pato va llegando a la laguna Terminando estas palabras se le cayó un poco de plumas El viejo andaba borracho y hasta con la vista turbia Que sentó sobre mis piernas y meneaba la cintura Me decía mira Meléndez, disculpa mis travesuras Yo también tengo un conuco Pa' que siembres yuca dura, maluco ¡Suscríbete al canal! Esto va para los suegros que les encanta Una rumba y la caña se les va pa' la punta de la columna Como yo conozco a un suegro que la canoa se le enchumba Y le gusta que lo empujen cual preso pa' la patrulla Cual preso pa' la patrulla Es conocido en el barrio como la voz que susurra Como la voz que susurra Porque canta la paloma con una voz muy aguda Cuando se rasca lo miran Caminando en cuatro uñas Y el pantalón le amanece roto por una costura Es que un pájaro travieso Le dejó esa picadura Cuando le gusta a un muchacho se baja bien de la mula Y a cada rato le dice Adiós mi gajito de uva Y le canta esta canción A tuna que tuna tuna A tuna que tuna tuna Como él es medio poeta Comienza con sus locuras Yo también tengo refranes Igual que la vagabunda Igual que la vagabunda Dichoso el que me he rinchao Porque muere sin arrugas Zamoro come brincando Conejo come lechuga El que tiene cauchos lisos No corre duro en las curvas Yo con el burro amarrado Tengo la leña segura Y el que va a morir ensaltao El mismo labra la puya He dicho papá